Tu me pides que no bebas y que te sea fiel Pero el trago y las mujeres están muy dentro de mi Yo no te prometo nada, porque mi vida es así Si en verdad tu me quieres, quiereme tal como soy Así es mi vida y así he de morir Soy borracho y mujeriego y me siento muy feliz No me pidan que me vayan, porque no me voy a ir Yo me quedo como ustedes Y me quedo hasta las seis de la mañana Así es mi vida y así he de morir Soy borracho y mujeriego y me siento muy feliz No me pidan que yo cambie, porque no lo voy a hacer Déjame vivir tranquilo, déjame vivir en paz Tu me pides que no bebas y que te sea fiel Pero el trago y las mujeres están muy dentro de mi Yo no te prometo nada, porque mi vida es así Si en verdad tu me quieres, quiereme tal como soy Así es mi vida y así he de morir Soy borracho y mujeriego y me siento muy feliz No me pidan que me vayan, porque no me voy a ir Yo me quedo como ustedes Y me quedo hasta las seis de la mañana Mejor dicho, dale juego, niño Eso Así es mi vida Y así he de morir Soy borracho y mujeriego Soy borracho y mujeriego Y me siento muy feliz No me pidan que yo cambie Porque no lo voy a hacer Déjame vivir tranquilo Déjame vivir en paz Déjame vivir tranquilo Déjame vivir en paz ¡Gracias por ver el video!